Voy hasta el recuerdo, me parece cruel En la vida de antes, sin Cristo viví Creí que era cierto, lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio y el mal Yo subí hasta el punto, de perder mi vida Hasta mi familia, casi la perdí No sé cómo juzguen, sostén el mianto Que un robo nunca tiene que vivir Y hoy le doy la gracia, hoy para tanto Usted tuvo mi ser y porcia de mí Y el diablo te enoja, el señor lo riza Yo sigo adelante, el diablo te enoja Música Yo subí hasta el punto, de perder mi vida Mi familia, casi la perdí No sé cómo juzguen, sostén el mianto Que un robo nunca tiene que vivir Yo le doy la gracia, hoy para tanto Usted tuvo mi ser y porcia de mí Y el diablo te enoja, el señor lo reprenda Yo sigo adelante, sirviendo al señor Y el diablo te enoja, el señor lo reprende Te amo con el alma, mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Ya cuando nadie daba más por mí Ya cuando ni un amigo me quedaba Y con tus manos fuertes me sacaste Con tu nombre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Morí en aquella cruz Tus manos santas volaron Tu heridas me dio Tus heridas me he sanado Por eso vengo a volver a decirte Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Solo quiero venir para adorarte Te amo con el alma, mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Ya cuando nadie daba más por mí Ya cuando un amigo me quedaba Y con tus manos fuertes me sacaste Con tu nombre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Por eso como no voy a adorarte Morí en aquella cruz Y con tu cuerpo Por eso como no voy a adorarte Tus heridas me he sanado Por eso como no voy a adorarte Para el tiempo a mí yo te amo Desde todos los días de mi vida Yo quiero vivir para adorarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú eres mi inspiración, voy de mi canto Te honro y te doy todo mi amor Tú eres que me llena con mi espíritu Y en los momentos que me siento solo Nunca es con tu amor mi corazón Y hoy no necesito nada más Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Y mi alma, mi alma se revela en tu presencia No sé qué pasaría sin caos en ta Que no fuera de mi vida sin amor Y hoy no necesito nada más Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Y hoy no necesito nada más Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Y hoy no necesito nada más Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Y hoy no necesito nada más Y hoy no necesito nada más Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Son grandes tu misericordia Grandes por él y victoria De Jesucristo los hizo Con los amores suficientes para que no confío que hay en mí Cree en Jesús para que no confío que hay en mí Cree en Jesús Cree en Jesús Cree en Jesús Cree en Jesús Bendice mi alma Bendice mi alma Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma 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 ¡Aleluya! 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 Que escucha todo Beverly Hills, amen. ¡Aleluya! 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 Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, el mundo es ideal por Dios. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que el mundo es ideal. Desde que voy junto a Dios, la tierra que yo piso como espuma. Desde que voy junto a Dios, la noche más dura tiene luz. Y yo pienso que la vida no es tan dura, que toda realidad me lo da Dios. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que el mundo es ideal. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que el mundo es ideal. Andando de su mano, que el mundo es ideal. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que el mundo es ideal. Andando de su mano, que fácil es la vida. Andando de su mano, que el mundo es ideal. Oh, Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso a los hermanos Mosaic. Todavía van a seguir cantando, pero tengo un anuncio de última hora. Los caballos están esperando. Ya se van a ir, les están dando la última oportunidad para montarlos. Si usted se ha muerto de ganas de montar un caballo, no se me muera. Véngase, vaya a montar el caballo antes de que se vayan. Amén. Ya es tiempo de que descansen los caballos. Están dando esta última oportunidad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir deleitándonos con la música de los hermanos Mosaic. . ¡Gracias! Si quieres sentir la presencia de Dios como la siento yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir la presencia de Dios como la siento yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Si quieres sentir la presencia de Dios como la siento yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir la presencia de Dios como la siento yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Si quieres sentir la presencia de Dios como la siento yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir la presencia de Dios como la siento yo Levanta tus manos, abre tu boca y alábase La mente alábase, la mente alábase, la mente alábase con el corazón La mente alábase, la mente alábase, la mente alábase con el corazón La mente alábase con el corazón